Tú, por tu gran voluntad Tú, por tu gran voluntad Te condenas a ti mismo por no querer aceptar a Cristo Solo por el orgullo de tu corazón Te condenas a ti mismo por no querer aceptar a Cristo Solo por el orgullo de tu corazón Pero su palabra dice Que Cristo lo vino al mundo Para condenar al mundo Si no que sea salvo por él Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Tú, por tu gran voluntad Tú, por tu gran voluntad Te condenas a ti mismo por no querer aceptar a Cristo Solo por el orgullo de tu corazón Te condenas a ti mismo por no querer aceptar a Cristo Solo por el orgullo de tu corazón Pero su palabra dice Que Cristo lo vino al mundo Para condenas a ti mismo por no querer aceptar a Cristo Para condenar al mundo Te condenas a ti mismo por no querer aceptar a Cristo Todo por ti Porque te amo, mi Dios Todo por amor Porque te quiero servir Y he aprendido a sobrevivir La abundancia y la escasez Has puesto una carga pesada en mí Es cierto que no puedo más Pero recuerdo lo que tú has hecho en mí Nada de este mundo a mí me interesa Y este mundo todo es valido Todo lo he dado por ti Porque te quiero servir Servir a ti Sé que mi vida te pertenece, Señor Todo mi ser Mi vida, mi familia es tuya, Señor He aprendido a sobrevivir La abundancia y la escasez Ajusto una carga pesada en mí A veces siento que no puedo más Pero recuerdo lo que tú has hecho en mí Nada de este mundo a mí Nada de este mundo a mí Me interesa ya Este mundo todo es valido Todo lo he dado por ti Porque te quiero servir Porque te quiero servir Servir a ti Porque te quiero servir Nada de este mundo a mí Nada de este mundo a mí Me interesa ya Este mundo todo es valido Todo lo he dado por ti Porque te quiero servir Servir a ti Solamente a ti A él Tú le prometiste Que llegarías Hasta el final Hoy Tú ya te has ido Y no has podido Regresar No, no, no No sé Cuál fue el motivo Lo que te hizo Sabes Volver atrás Si juntos Estábamos en la iglesia Y le cantábamos Y le cantábamos Himnos A nuestro Señor Yo recuerdo Yo recuerdo Cuando tú Me decías Que llegarías A la meta Final Esas son cosas que Nunca podrás olvidar La llevarás La llevarás contigo La llevarás contigo Y eso te hará regresar Regresa Regresa Aquí te espera Aleluya Y nunca es tarde Para volver A empezar Porque Cristo Porque Cristo te espera Con los brazos abiertos Porque Cristo te espera Porque Cristo te espera Con los brazos abiertos El éxito del hombre No consiste De cuántas veces Te tengas que caer Sino de cuántas veces Te tienes que levantar Quizás has pasado momentos Tristes apartado de Jesús Pero quiero decirte Que la mano de Jesús Está sobre ti En esta hora Para salvarte Para cambiarte Y hacerte una persona Vicente Levántate en el nombre De Jesús Yo recuerdo Cuando tú Me decías Que llegarías A la meta Final Esas son cosas que Nunca podrás olvidar La llevarás contigo La llevarás contigo La llevarás contigo Y eso te hará regresar Regresa Regresa Jesús Aquí te espera Aleluya Y nunca es tarde Para volver A empezar Porque Cristo Porque Cristo te espera Con los brazos abiertos Porque Cristo te espera Porque Cristo te espera Con los brazos abiertos Con los brazos abiertos Atravesando el valle De las lágrimas Atravesando el valle Del dolor Te he visto llorar Te he visto sufrir Muchas veces Ayer te vi Te vi De mí llorar Pidiéndole a Dios Tu milagro Y tú Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad En tu vivir No hay gloria Si no hay desierto No hay victoria Sin antes llorar Aunque ha sido duro El camino Te has tenido Que llorar Pero Dios en Él Pero Dios en Él Nunca te abandonará Sé que fue un fin de la situación En que quizás tú has vivido Pero hay un Dios Que ha prometido estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Quizás has querido Menosprecio Quizás muchos te han criticado Quizás has estado Al borde de la muerte Pero Dios Dios está Está contigo hermano No hay gloria Si no hay desierto No hay victoria Sin antes llorar Aunque ha sido duro Aunque ha sido duro El camino Que has tenido Que llorar Pero Dios en fiel Pero Dios en fiel Nunca te abandonará Pero Dios en fiel Pero Dios en fiel Nunca te abandonará ¡Suscríbete al canal! 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 Muchos viven con pleito, otros viven en la maldad Otros ya no quieren ni continuar Ya no es tiempo de vivir de ilusión ni de emoción Es tiempo que tú vivas ya la realidad Ya no es tiempo de vivir de ilusión ni en religión Es tiempo que tú vivas ya la realidad ¡Gracias! ¡Gracias! No basta con decir yo soy cristiano Si delante de la sociedad eres algo peor No basta con decir voy a la iglesia Si no que tenemos que andar en santidad Muchos estamos llenos del conocimiento Pero poco tratamos de practicar Muchos se han hecho dueños de las iglesias Ya no es tiempo de vivir de ilusión ni de emoción Es tiempo que tú vivas ya la realidad Ya no es tiempo de vivir de ilusión ni en religión Es tiempo que tú vivas ya la realidad Es tiempo que tú vivas ya la realidad Sé que era infácil vivir la realidad Ahora que vives tan lejos de tu familia Ahora que vives tan lejos de tu familia Cuando tenías dinero todo iba bien Tenías amigos, mujeres y no tienes nada Sé que tú vivas ya la realidad Sé que no es fácil la vida cuando te va Cuando no está Jesucristo en tu decisión Cuando no tomas en cuenta a nuestro Señor Todo en la vida seguro te va a salir mal Vuelve por favor Vuelve a tu hogar Haremos fiesta Haremos fiesta Por tu regreso Yo sé que has estado muy triste Lleno del dolor Vuelve Sé que no es tarde aún Tú puedes cambiar Porque viviendo podemos recapacitar Hoy es el día en que tú puedes empezar Y mi Jesús, mi hermano, te quiere ayudar Vuelve por favor Vuelve por favor A tu hogar Vuelve por favor Vuelve A tu hogar Haremos fiesta Haremos fiesta Haremos fiesta Haremos fiesta Por tu regreso Yo sé que has estado muy triste Lleno del dolor Vuelve Vuelve por favor Vuelve por favor Yo no entiendo por qué Yo no entiendo por qué Vuelve por favor A ese mundo en que Ese cristiano es muy duro Y que es mejor renunciar Y que es mejor renunciar De felicidad De felicidad De felicidad Y si te vas Fuera de felicidad Fuera de cristiano Fuera de cristiano No hallarás la paz Porque solo en él Encontramos felicidad Porque fuera de cristiano Porque fuera de cristiano En este mundo Perdido estarás Fuera de cristiano Fuera de cristiano Fuera de cristiano Fuera de cristiano Y si te vas Fuera de cristiano Fuera de cristiano De felicidad Fuera de cristiano Y si te vas Fuera de Cristo No hallarás la paz Porque solo en Él Ejo tramo felicidad Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Oh Dios ¿Qué podría ser yo sin ti? Me ahogaría en un mundo de soledad Yo no me puedo negar A ti Señor Porque tú eres todo lo que tengo en mi vida Si yo no fuera de ti ¿A dónde iré? Si no tengo a nadie En este mundo Señor si me faltaras tú en este mundo Me faltaría la vida Me ahogaría en un mundo de soledad Pero ¿quién tengo en el mundo? Me ahogaría en un mundo de soledad Me ahogaría en un mundo de soledad Y fuera de ti Me ahogaría en un mundo de soledad Me ahogaría en un mundo de soledad Me ahogaría en un mundo de soledad Y fuera de ti Solo a ti Y fuera de ti Yo no deseo nada Si me faltas tú Señor Me faltaría la vida Porque a ti Porque a tiempo te conocí Porque a tiempo veniste a mí Yo me encontraba perdido Y tú veniste a mí Porque a tiempo te conocí Porque a tiempo veniste a mí Yo me encontraba perdido Y tú veniste a mí Yo me encontraba perdido y tú viniste a mí Cuando solo yo me encuentre por la vida Que no tenga salida Yo le pido Señor por favor no me abandones No me abandones No me abandones Acompáñame Señor en el camino Nunca me deje solo Porque si tú no vas conmigo en el camino ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Acompáñame Señor en el camino Acompáñame Señor en el camino Acompáñame Nunca me deje solo Cuando la soledad venga a mi vida Acompáñame Acompáñame Señor en el camino Acompáñame Señor en el camino Acompáñame Acompáñame Señor en el camino 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 Música Señor, aquí estoy otra vez, pidiéndote perdón Señor, aquí estoy otra vez, pidiéndote perdón Yo sé que nada bueno tengo en mí, nada bueno Por eso aquí estoy, por eso aquí estoy, ante tu altar Por eso aquí estoy, ante tu altar Acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino Acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino Contigo yo quiero estar Acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino Contigo yo quiero estar Música Señor, aquí estoy otra vez, pidiéndote perdón Señor, aquí estoy otra vez, pidiéndote perdón Yo sé que nada bueno tengo en mí, nada bueno Por eso aquí estoy, por eso aquí estoy, ante tu altar Por eso aquí estoy, por eso aquí estoy, ante tu altar Acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino Acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino Contigo yo quiero estar Acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino Acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino Contigo yo quiero estar Acuérdate, acuérdate No me abandones, no, no, no me abandones, no Contigo yo quiero estar Acuérdate, acuérdate No me abandones, no, no me abandones, no Contigo yo quiero estar Contigo yo quiero estar He visto la mano de Dios obrando en mí He visto su misericordia tocándome Ciertamente el bien y la misericordia del Señor Me seguirán todos los días de mi vida He visto la mano de Dios obrando en mí He visto su misericordia tocándome Ciertamente el bien y la misericordia del Señor Me seguirán todos los días de mi vida Porque Dios está obrando en mí Porque Dios está obrando en mí Porque Dios está obrando en mí Porque Dios está obrando a mi favor Los procesos que vienen a tu vida Los procesos que vienen a tu vida Solo provocan que el propósito de Dios se completen Porque Dios está obrando en mí 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 Los procesos que vienen a tu vida Los procesos que vienen a tu vida Solo provocan que el propósito de Dios se completen Porque Dios está obrando en mí Porque Dios está obrando en mí Mucha gente busca la felicidad Mucha gente busca la felicidad Y en este mundo Pero no la pueden encontrar Porque todo lo que el mundo ofrece Todo es vanidad Todo lo que el mundo ofrece Todo lo andan buscando en el alcohol Y en una forma de aliviar su espera Pero cuando todo ya ha pasado Su vida ha descubierto ya La felicidad La felicidad La felicidad Nos da el placer La felicidad Se encuentra en Jesús Si tú Si tú lo buscas Mi querido amigo Tú la encontrarás La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Porque dicen La felicidad Nos da el placer La felicidad La felicidad Si tú Si tú lo buscas Mi querido amigo Tú la encontrarás La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad No. Hay que empezar Néstame Néstame Si tú Empezión Y la felicidad No. La felicidad Ya que espí De dónde está Tu me piensa Si tú No. Vamos a terminar, muchos comienzan la carrera que le olvidan, pero cuando vienen las pruebas le dan las espaldas a Dios, el labrador para participar, tiene que trabajar primero, porque aquel que pone la mano en el lago y voltea a ver atrás, desacto para el reino, muchos quieren el triunfo, pero no quieren luchar, muchos quieren victoria, pero no quieren soportar, si quieres llegar, tienes mi hermano, de aprender a luchar. El labrador para participar, tiene que trabajar primero, porque aquel que pone la mano en el lago y voltea a ver atrás, desacto para el reino, muchos quieren el triunfo, pero no quieren luchar, muchos quieren victoria, pero no quieren soportar, si quieres llegar, tienes mi hermano, de aprender a luchar. Solo me contaba yo por este mundo, no tenía tan siquiera a donde ir, andaba por este mundo tan improbable, de repente Cristo me dio su mano y me libertó, de repente Cristo me dio su mano y me libertó. Amor como el tuyo no había tenido nunca en mi vida, amor como este no había encontrado nunca jamás, es precisamente porque tu me amaste primero, a ti te doy la gloria, 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 a ti me diste este eterno amor. Solo me contaba yo por este mundo, no tenía tan siquiera a donde ir, andaba por este mundo tan improbable, de repente Cristo me dio su mano y me libertó, de repente Cristo me dio su mano y me dio su mano y me libertó, amor como el tuyo no había tenido nunca en mi vida, amor como este no había encontrado nunca jamás, es precisamente porque tu me amaste primero, a ti te doy la gloria, a ti te doy la gloria, a ti te doy la gloria, a ti me diste este eterno amor, a ti te doy la gloria, a ti te doy la gloria, a ti me diste este eterno amor, a ti te doy la gloria, a ti me diste este eterno amor. Música 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 Yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas, y yo me conocen a mi, yo las conozco a ellas así como a mi padre, y yo me conocen a mi, yo las conozco a ellas así como a mi padre, Música Yo soy el buen pastor, yo mi vida vi por ellas, puedo volverlas a tomar, y darles vida eterna en aquello cruel da cruz, Música Música También tengo otras ovejas, y a ellas también, debo traer, escuchar a mi voz, Música Porque yo las quiero mucho, y todo lo que hice, y todo lo que hago, lo hago todo por amor, Música 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 Yo soy el buen pastor, yo mi vida vi por ellas, puedo volverlas a tomar, y darles vida eterna en aquello cruel da cruz, Música Música Para volverlas a tomar, y darles vida eterna en aquello cruel da cruz, Música También tengo otras ovejas, y a ellas también, debo traer, escuchar a mi voz, Música Música Porque yo las quiero mucho, porque yo las quiero mucho, y todo lo que hice, y todo lo que hago, lo hago todo por amor, Música También tengo otras ovejas, y a ellas también, debo traer, escuchar a mi voz, Música Porque yo las quiero mucho, y todo lo que hice, y todo lo que hago, lo hago todo por amor, Música 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 Andarán llorando, llevando la preciosa semilla, mas volver a venir, trayendo sus cabillas, porque a eso fue, lo que Dios nos mandó, Música 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 Porque a esto fue lo que Dios nos mandó Recompensa tendremos en el cielo Por haberle servido, por haberle servido Dios se enjugará toda lágrima De sus escogidos, de sus escogidos Si en lo poco me fuiste fiel En lo mucho yo te pondré Si en lo poco me fuiste fiel En lo mucho yo te pondré Yo sé que las lágrimas sembraron Con ricos higos segarán Andarán llorando Llevando la preciosa semilla Más volverá a venir Trayendo sus cabillas Porque a esto fue lo que Dios nos mandó Recompensa tendremos en el cielo Por haberle servido, por haberle servido Dios se enjugará toda lágrima De sus escogidos De sus escogidos De sus escogidos Y en lo que Dios nos mandó Y en el cielo Y de sus escogidos Y en lo que Dios te pondré Y en lo que Dios nos mandó De sus escogidos Y en lo que Dios nos mandó Yo nunca imaginé Que alguien me amara tanto a mí No, cuando lejos me encontraba yo Él vino a buscarme a mí Muchas gracias te damos Señor Por la obra redentora en la cruz del calvario Te alabamos y te recibo Yo nunca imaginé Que alguien me amara tanto a mí No, cuando lejos me encontraba yo Él vino a buscarme a mí Cuando estaba muerto yo en el lecho sin petrado Pero que estupido vino un día Me libertó, me libertó, me libertó, me libertó Todas las cosas bonitas que le ha dado a mi vida Nadie en este mundo me las pudo dar No, no, no Cuando estaba muerto yo en el lecho sin petrado Pero Jesucristo vino un día Me libertó, me libertó, me libertó, me libertó Todas las cosas bonitas que le ha dado a mi vida Nadie en este mundo me las pudo dar No, 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 no Él vino a buscarme a mí Él vino a buscarme a mí Pero Jesucristo Pero Jesucristo vino un día Me libertó, me libertó, me libertó, me libertó Todas las cosas bonitas que le ha dado a mi vida Nadie en este mundo me las pudo dar Gracias Jesús Mi mayor agradecimiento es estar contigo Señor Si Si Aleluya Mi anillo llegar A la meta final Mi anillo llegar A la mansión celestial Mi anillo llegar Mi anillo llegar A la meta final Mi anillo llegar A la mansión celestial Mi anillo llegar Dentro de mí Yo tengo una gran pasión Estar contigo Estar contigo Allá en el cielo Dejar de luchar Dejar de luchar sería como comenzar a morir Dejar de morir Dejar de luchar Dejar de luchar Sería como dejar de vivir Dejar de luchar Y al estar en la gran ciudad En la nueva Jerusalén Allá en la nueva Jerusalén Allá tristezas no habrá Ni angustia ni dolor No Porque los procesos de la vida Ni angustia ni dolor Ni angustia ni dolor Y al estar en la gran ciudad En la nueva Jerusalén Allá en la nueva Jerusalén No habrá No habrá Ni angustia ni dolor Allá en la nueva Jerusalén 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Yo le veré! ¡Yo le veré! Mi anhelo es conocerte, mi anhelo es estar contigo Mi anhelo es tocar tu manto y mi anhelo recibir tu amor Mi anhelo es conocerte, mi anhelo es estar contigo Mi anhelo es tocar tu manto y mi anhelo recibir tu amor Y yo quiero cada día de tu amor Y yo quiero cada día de la unción Y yo quiero cada día de tu amor Y yo quiero cada día de esa unción Que tu unción corra sobre mi Como río de agua viva en mi ser Que tu unción corra sobre mi Como río de agua viva en mi ser Ministrame, ministrame, ministrame señor Ministrame, 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 ministrame señor Ministrame Que tu unción corra sobre mi Como río de agua viva en mi ser Que tu unción corra sobre mi Como río de agua viva en mi ser Que bueno Bendiciones a todos Es una bendición poder compartir con ustedes esta bendición de Dios Amén Y yo quiero cada día de tu amor Y yo quiero cada día de tu amor Y yo quiero cada día de tu amor Y yo quiero cada día de la unción Que tu unción corra sobre mi Como río de agua viva en mi ser Que tu unción corra sobre mi Como río de agua viva en mi ser Ministrame, 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 minist Como un río de agua viva en mi ser ¡Vamos! ¡Ja, ja! Volvemos otra vez para darle la gloria al Señor ¡Amén! ¡Claro que sí! ¡Vive! ¡Claro que sí! Mirístrame, mirístrame, mirístrame Señor Mirístrame, 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 mirístrame Señor Ministrame, que tu unción corra sobre mí, como río de agua viva en mi ser Vamos Que tu unción corra sobre mí, como río de agua viva en mi ser Ministrame, Ministrame Yo, solo viví, una aventura nada más en este mundo Yo, solo viví, una aventura nada más en este mundo Yo, solo viví, muchos años que fueron soledad Qué triste que era mi vida, cuando no te conocía Gracias por tu perdón A ese mundo cruel jamás quiero volver Soy otra con tristezas para mí A ese mundo cruel jamás quiero volver Soy otra con tristezas para mí Soy otra con tristezas para mí Yo, solo viví, una aventura nada más en este mundo Yo, solo viví, muchos años que fueron soledad Qué triste que era mi vida, cuando no te conocía Gracias por tu perdón A ese mundo cruel jamás quiero volver Soy otra con tristezas para mí A ese mundo cruel jamás quiero volver Soy otra con tristezas para mí 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 Muchos hermanos Muchos hermanos no van Muchos hermanos no van, ya no van a la iglesia Algunos Algunos tienen por costumbre Sino entrenando Y exhortándonos Cuando mires que aquel día se acerca ya Cuando mires que aquel día se acerca ya Vámonos para mí Vámonos para la iglesia, siervos Alabemos al Señor El Rey de nuestra vida Vamos, dejemos la dureza Dejemos los problemas Vamos, vamos, vamos Hay unos hermanos que dicen Que es necesario todos los días Porque es una religión Y eso no debe de ser así Otros hermanos que dicen Yo solo me congrego el domingo Porque ese es el día que Dios Ha dejado para adorar Es que no dejando De congregarse Como alguno Tienen por costumbre Sino entretanto Y exhortándonos Cuando mires que aquel día se acerca ya Cuando mires que aquel día se acerca ya Cuando mires que aquel día se acerca ya Vámonos para la iglesia hermano Alabemos al Rey ¡Vámonos para la iglesia! 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 Es donde Dios se cumple el reto Si de adelante no te rindas Porque la batalla nos está tomando el control Si de adelante no te rindas Tú tienes un valor puesta que tú necesitas Para continuar, para continuar Para continuar, para continuar Para continuar, para continuar Nunca quiero volver al pasado triste Donde estuve ayer, donde solo encontré En tu falsedad Deshuyen mi vida de felicidad Nunca quiero volver al pasado triste Donde solo encontré falsedad Nunca quiero volver al pasado triste Donde solo encontré falsedad Dios va a cumplir su propósito en mi vida Señor, no desamparás, Señor, no desampares la obra de tus manos Porque nuestro ser es tuyo, Señor Solo a ti te pertenece Muchas gracias, Dios Nunca quiero volver al pasado triste Donde estuve ayer, donde estuve ayer, donde solo encontré En tu falsedad Deshuyen mi vida de felicidad Nunca quiero volver al pasado triste Nunca quiero volver al pasado triste Donde solo encontré falsedad Donde solo encontré falsedad Las lágrimas de hoy Las lágrimas de hoy son el éxito del mañana Las tristezas que ha vivido hoy no se compararán Con las cosas que Dios tiene para ti allá en el cielo Con las cosas que Dios tiene para ti allá en el cielo Desespero Desespero Sin encontrar salida Sin encontrar salida Y él te hizo sacar del pozo de la desesperación Y él te hizo sacar del pozo de la desesperación Nunca le digas adiós Más grande es tu problema Más grande es tu problema Mejor diré tu problema Que más grande es Dios Aunque hoy estés pasando momentos de soledad Mañana tú levantarás Mañana tú levantarás tus manos en victoria Nunca serán más grandes tus problemas Que el poder de Dios Que el poder de Dios que te respalda Porque el Señor cumplirá su propósito en tu vida Nunca le digas adiós Nunca le digas adiós Más grande es tu problema 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 Aunque hoy estés pasando momentos de soledad Mañana tú levantarás Mañana tú levantarás tus manos en victoria Aunque hoy estés pasando momentos de soledad Aunque hoy estés pasando momentos de soledad Mañana tú levantarás tus manos en victoria Soledad Ja, la amante Mañana tú levantarás tus manos en victoria Apini en adelante No me caí sin molesta Porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo Sello que Cristo a mí me ha dado Es un sello que Cristo me ha dado el Espíritu Santo Soy preso de ti, soy preso de ti Me siento cada día cautivo a tu voluntad Soy preso de ti, soy preso de ti Prefiero vivir cada día pegado hacia ti Soy preso de ti, soy preso de ti Soy preso de ti, soy preso de ti Soy preso de ti, soy preso de ti Con Cristo estoy ya crucificado Y ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí Lo que antes vivía, lo que antes vivía, lo vivía en el mundo Pero ahora yo vivo por aquel que me dio la vida Soy preso de ti, soy preso de ti 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Fue en el Espíritu y me puso en un valle tan grande Y me dijo, profetízales Diles que en mi nombre reciben vida Diles que en mi nombre reciben vida Diles que les pongo un espíritu nuevo Diles que yo hago nuevas todas las cosas Diles que fuera de mi Nada puede suceder Diles que en mi nombre está la fuerza y el poder Resucitaré todo lo que estaba muerto Repataré todo lo que estaba caído Restauraré todo lo que habías perdido Y sabrás que yo soy el Señor El gran yo soy Cuando sientes que el oxígeno termina en tu vida Es cuando el sonido de Dios entra en ti Te levantará tu mayor fuerza para profetizar Diles que les pongo un espíritu nuevo Diles que yo hago nuevas todas las cosas Diles que fuera de mi Nada puede suceder Diles que en mi nombre está la fuerza y el poder Resucitaré todo lo que estaba muerto Resucitaré todo lo que estaba muerto Y mataré todo lo que estaba caído Resucitaré todo lo que habías perdido Y sabrás que yo soy el Señor El gran yo soy Resucitaré todo lo que estaba muerto 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En el desierto Qué triste fue el proceso que viví Qué viví Qué viví Qué triste fue Qué triste fue Aquella soledad Aquella soledad Porque cuando se terminan mis fuerzas Allí comienzas tú Actuar en mí Actuar en mí Dios hará uno así en el desierto Me sustentará como sustento a Moisés Y nunca más volveré a estar así Dios hará una fuente en el desierto Te sustentará como sustento a Moisés Debajo de sus alas seguro Estoy en ti No importa cuántas veces sientas que te puedes hundir Siempre y cuando estés delante de Jesús Él te tomará de la mano, te levantará Y te llevará de victoria en victoria De manera que podemos decir que somos más que vencedores A través de Cristo Jesús A través de Cristo Jesús Te sustentará como sustento a Moisés Debajo de sus alas seguro estoy en ti ¡Gracias! 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 Gente fue testigo lo que sufrió el Señor Jesús cuando olvidó derramar su sangre por el pecador Nunca explico el ser igual a Dios sino que le entregó su vida por el pecador fueron sus lágrimas, fueron lágrimas de soledad, fueron lágrimas de sufrimiento, pero todo lo hizo por amor. Y él lloró por ti, pecador, aunque no era el precio que él tenía que pagar. Ahora dime quién ha creído en el anuncio del Señor, y sobre quién se manifestó el brazo del Señor. Sistamente él llevó toda nuestra enfermedad, y nosotros le tuvimos por herido de Dios. Fueron sus lágrimas, fueron lágrimas de soledad, fueron lágrimas de sufrimiento, pero todo lo hizo por amor. Y él lloró por ti, pecador, aunque no era el precio que él tenía que pagar. Aunque no era el precio que él tenía que pagar.